¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Pues ha habido muchísimas noticias esta semana, para mí señores que estoy siempre con muchísimo trabajo, me es imposible hablar de tantos temas, pero creo que el día de hoy vale la pena hablar de las especificaciones, arquitectura, rendimiento, todo lo que en este momento sabemos de Intel Lunar Lake y también me gustaría aclararte que en este momento todo es teórico. Mi recomendación, como en su momento la hicimos con Ryzen, es la misma para Intel, espérate a que esto salga, a que esto se pruebe, a que salgan varios reviews, analiza en paralelo, analiza todos los aspectos y ya con toda esta información, si estás interesado en adquirir algún producto con tecnología, por ejemplo de Intel Lunar Lake, pues ya toma una decisión de compra, pero no sin antes ver todas las pruebas exhaustivas que se le tienen que hacer a estos dispositivos. Pues bueno, nos vamos rapidito y a high level porque de verdad no quiero que el video quede muy largo, pues bueno, como ustedes saben, hablamos de la nueva generación de procesadores de bajo consumo para portátiles y equipos compactos del gigante del chip. Al final lo importante, como te lo dije al principio, es el rendimiento, el consumo, las temperaturas realizados a través de pruebas imparciales. A nivel teórico, Intel Lunar Lake tiene bastante buena pinta en el tema del CPU, de la GPU, de la NPU, el tema de consumo, lo vamos a ir viendo más adelante, pero simplemente te repito, espérate a ver pruebas imparciales exhaustivas de todas estas tecnologías. Bueno, de fundamentos y arquitecturas, prácticamente Lunar Lake es la evolución de Intel Mirror Lake y sí me atrevo a decirte que ha habido varios cambios interesantes. Por ejemplo, nuevamente el diseño desagregado donde Foveros vuelve a brillar, es decir, nuevamente se utiliza esta tecnología desarrollada por Intel que permite la integración tridimensional de diferentes tipos de chips. Esto tiene la gran ventaja de ahorrar espacio, ahorrar energía, reducir la latencia, etc. Entonces, se fueron con esta tecnología nuevamente. Si desgranamos lo que es Lunar Lake en las diferentes capas, va a haber un bloque base fabricado por Intel, que es lo único que ellos fabrican. Obviamente, el bloque de Foveros, que es la clave de interconexión y de comunicación de todos los demás bloques. Otro bloque de relleno que aporta solidez y uniformidad necesaria. Y sobre este tenemos el bloque que alberga las controladoras y el de computación, donde están juntas la CPU, la GPU y la NPU. En el tema de memorias, estos encapsulados, hay dos encapsulados en la parte superior que contienen una memoria LPDDR5X, que es más rápida que la de anterior generación. Importante mencionarte que puede tener una capacidad máxima de 32 GB. Esto es porque Copilot va a tomar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, tomará la memoria de ahí. También importante decirte que la GPU comparte esta memoria para que consideres, en caso de determinado uso que quieras tener, pues que bueno que esta memoria sea la suficiente para tus requerimientos. La velocidad máxima es de 8500 MTS, que son millones de transferencias por segundo. El bloque de computación está fabricado en nodo N3B de TSMC, un nodo de 3 nanómetros avanzado, y el bloque dedicado a las controladoras utiliza el nodo de 6 nanómetros de TSMC. Aquí nada más acuérdate que el bloque de computación es como una lógica general, y el bloque dedicado se refiere a una unidad o un componente especializado dentro del procesador que se encarga de ejecutar tareas específicas, como por ejemplo la unidad aritmética lógica o la unidad de coma flotante, por darte algunos ejemplos. Lunar Lake mantiene ya la misma división a la que estamos acostumbrados con Intel, núcleos P o de alto rendimiento y núcleos E o de alta eficiencia. Los núcleos de alto rendimiento utilizan la arquitectura LionCode, que promete una mejora en términos de IPC de hasta un 18%, y aquí aclaro, de hasta un 18%, es decir, en este momento no sabemos en un promedio cuánto realmente podría ser este IPC de manera generalizada, y no en de un de hasta, porque a lo mejor esto es lo máximo que va a alcanzar, y sería un error decirte que el IPC es de un 18%, no es de hasta un 18%, ¿sale? Igual hicimos la misma aclaración con Ryzen, y me tomo el momento para hacer la misma aclaración con Intel. Cuentan con una mayor cantidad de caché L2, 2.5 megas por núcleo, la caché L3 asciende a 12 megas compartidos por bloque de 4 núcleos. Los núcleos de alta eficiencia utilizan la arquitectura Skymon, que es capaz de ofrecer un IPC similar a lo que podríamos encontrarnos con los núcleos Raptor Core en escenarios de uso general. Prácticamente lo que se deja claro es que los núcleos de alta eficiencia ahora son más potentes, tienen cada vez menos que envidiar a sus hermanos mayores. Después, cuando hablamos de los núcleos LP, lo que nos mencionan también es que doblan la capacidad de salida de vectores, cargas relacionadas con IA, cuentan con 4 megas de caché L2 compartida por cada bloque de 4 núcleos, pues tienen una relación de rendimiento por vatio consumido excelente y según Intel tienen un alto grado de escalabilidad en relación consumo-rendimiento. Y bueno, aquí lo que nos menciona es que Lunar Lake apostó por una configuración de solo dos bloques, que esto representa una mejora notable frente a Mirror Lake, ya que tenemos menos bloques que conectar y que comunicar, y bueno, prácticamente esto tiene efectos positivos en términos de latencia y de rendimiento. Lo que es el tope de gama de Lunar Lake tendrá 4 núcleos P y 4 núcleos E, esto sin contar con los núcleos LP que siguen presentes y se basan también en la arquitectura Skyman. Ahora los núcleos E son capaces de afrontar una mayor variedad de cargas de trabajo y tener una configuración de 8 núcleos en el sector de las CPUs de bajo consumo es más que suficiente para garantizar una experiencia de uso óptima. Una de las sorpresas que me llamó bastante la atención es la existencia de un caché lateral adicional de 8 megas, que está integrado en el bloque de computación, lo que significa que no va apilada en vertical y que no aporta ningún tipo de complicación estructural. Es accesible por la CPU y también por la GPU integrada. Esta nueva caché se va a utilizar para reducir las llamadas a la memoria DRAM y ayuda a conseguir picos de ancho de banda elevados, manteniendo una latencia muy baja. Me llamó muchísimo la atención este tema, pero hasta no ver las pruebas, pues bueno, no podremos saber qué tan buena o qué tan mala es. Lunar Lake cuenta con un nuevo sistema de alimentación que permite ajustar y escalar de una manera más precisa y mucho mejor afinada la energía que reciben los núcleos E. Las mejoras en la gestión de la energía y en los estados de reposo unidos a los cambios introducidos en el Intel Thread Director que optimiza el consumo de forma dinámica en función de cada carga de trabajo han permitido una reducción del consumo de hasta el 40%. El tema de la GPU, una arquitectura XC de nueva generación que es prácticamente la misma que van a utilizar las Arc Battle Mage. Este núcleo gráfico dispone de hasta 8 núcleos XC, tiene 8 unidades de aceleración de trazado de rayos de nueva generación, cuenta con matrices XMX para acelerar la IA, lo que significa que podremos activar Intel XESS acelerado por hardware y dispone de hasta 8 megas de caché. Lo que comentábamos hace un momento, la GPU se encuentra en el mismo bloque de la CPU y de la NPU, lo que significa que tenemos un diseño monolítico y que en Intel Lunar Lake se ha evitado el problema de la comunicación de diferentes bloques con todo lo que esto supone en términos de latencia y de rendimiento. Por ejemplo, esta GPU será capaz de ofrecer hasta un 50% más de rendimiento que la utilizada en Intel Mayor Lake y alcanza una potencia de hasta 67 tops. Viene con una nueva unidad de procesamiento de imagen y con un nuevo motor de pantalla compatible con los últimos estándares del sector, tanto a nivel de Codex, AV1 y VCC. La NPU utiliza una arquitectura de nueva generación y ocupa una gran cantidad de espacio en el bloque de computación. Tiene seis motores de computación neural, dos Streaming Hybrid Architecture Vector Engine DCPS y cuenta con 9 megas de caché, capaz de alcanzar 48 tops, lo que significa que está preparada para Copilot Plus de Microsoft. Ahora, la CPU ofrece 5 tops, la GPU ofrece 67 tops, la NPU llega a los 48 tops. Esto significa que en total tendríamos, sumando todo esto, 120 tops, que son Tera Operations Per Second. En el tema de conectividad inalámbrica, podemos ver que incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. En conectividad cableada, estamos hablando de cuatro líneas de PSY Express Generación 5, cuatro líneas PSY Express Generación 4, hasta tres conectores Thunderbolt 4, dos conectores USB 3.0 y seis conectores USB 2.0, teniendo en cuenta que Lunar Lake es prácticamente una solución de bajo consumo que se integrará en equipos ligeros y compactos, aunque la verdad me parece bastante bien todas estas opciones de conectividad. El tema de la hipertrading, señores, que esta es la parte que yo creo que a la mayoría tiene muy nervioso. Al final los rumores estaban en lo cierto, Lunar Lake ha prescindido de la tecnología en sus núcleos de alto rendimiento. Esto quiere decir que el modelo con cuatro núcleos P y cuatro núcleos E tiene un total de ocho núcleos. No estamos contando los núcleos LP y que cada núcleo P puede trabajar con un proceso. La razón por la que Intel ha decidido irse por este camino es que los núcleos P permiten mejorar el rendimiento por vatio en un 15%, se reduce el valor de rendimiento área ocupada en un 10%, al final se obtiene una mejora en el rendimiento por vatio y área ocupada en un 30%. Y bueno, señores, se ha confirmado que veremos más de 80 diseños diferentes y que también estará disponible un kit de desarrollo totalmente optimizado y con un tamaño muy compacto que jugará un papel muy importante en el avance de la IA en el sector de consumo general. En este sentido, Intel ha destacado el valor de las experiencias y el papel que juega la IA aplicada a la productividad, la creación, la colaboración y el entretenimiento. Pues bueno, señores, espero que este video no haya quedado muy largo. Si se dan cuenta, había varios temas que abordar. Me suena interesante, pero repito, ahorita estamos en papel. Hay que esperarnos a las pruebas, hay que esperarnos a los precios finales de todas estas nuevas tecnologías para obviamente poder hacer una evaluación inteligente. Por último, me gustaría saber qué opinas de esta nueva arquitectura, de esta nueva tecnología que va a llegar próximamente al mercado. Te leo en los comentarios. Espero que este video te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.